Ay, Regina, ya te dije, por favor, ay, pase a tus hermanas tú. Ay, Regina, ¿cómo que son tres regilas? ¿De qué hablas? No, no te puedo estar diciendo todo lo que tienes que hacer. Es para que ya supieras. O díselo a Mari. Ay, me chocas. Me chocas. Te odio. Ridícula. ¿Ridícula? ¿Qué le pasa? ¿Ridícula? Ay, nunca me habrás sentido tan comprendida. Ay, mi amor. Ay, yo. Yo misma, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides y bienveni... A mi mente. Bienvenidas a mi mente. Ay, no se cae. Mari, prevenida para quedarte sorda hoy. Mama Nauta, si están usando audífonos, este es el momento para que se lo quiten. Y vamos con el programa, porque me paran por verme a mí misma. Y porque el programa de hoy se trata de... Mi... Ensalada de Rebecas, por fin. ¡Cóctel de Rebecas! ¡Cóctel! ¿Qué es eso de ensalada? ¿Qué es eso de ensalada? Y déjalo a la aburrida de Janet. Claro. Que usa café. ¿Has visto cómo usa café? A nadie... Es el peor color del mundo. A nadie le queda. Solo ella arruina el café y la bebida. Eso te iba a decir. Con vainilla. Eso me iba a decir. Eso me iba a decir. Eso estaba yo pensando. ¡Ay! Echa a perder el café con vainilla. Me urge verte. Me urge vernos. Ay. Vamos a vernos porque la gente paga por verme verme. Ok, basta porque... Ya, la le estoy poniendo cachonda. Así dicen en el norte. ¿Se acuerdan cuando fuimos al norte? Ay, sí. Y es que hace rato vi a un señor de 65 años. Jovencito. Jovencito. Ven a mi programa. Y dije, bueno, vamos a ver qué credenciales lo acreditan. Y la paz. Y empecé a ver y, bueno, ya el señor ya tenía dos propiedades y dije, no, 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 no. Yo necesito mínimo de 10 para arriba. Claro. Ay, qué bien me conozco. Me conozco a mí misma. Me conozco a mí misma. ¡Ah! Y ahora sí me dejamos cantar. Ay, pero es que cuando me dicen que cante no puedo cantar. Es que nunca me cerraba. No puedo cantar. No, que siempre me ponen mis playas. Me gusta cantar cuando alguien más está hablando. Ay, y qué bueno que no está Janet, historia real. No está Janet, porque siempre se está robando. ¡Mis ideas! ¡Mis ideas! ¡Mis ideas! ¡Mis ideas! ¡Mis ideas! Que podría estar Janet aquí escondida atrás. Tomaría asomada con un cuaderno tomando notas. Y lo va a decir después de, ay, me enteré, no sé dónde, que yo... ¡Te lo dije yo! ¡Ridícula! 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 ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Que por cierto, y esto es historia real. ¡Historia real! ¡Historia real! Porque ustedes saben que yo estoy en el mundo de la farándula y todo eso. Bueno, Alejandro Gough, ¿no? De The Jazz. ¡Ven al programa! Cuando estaban montando, eh, querida encogí a los niños, el musical. Y pues resulta que a los niños los tenían hasta las 3 de la mañana ensayando y sin comer. Pues claro, como se hace en el mundo del espectáculo, del teatro. ¿Tú crees que por ser... Perdón, tú crees, yo creo. Nosotras, nosotras creemos que por tratarse de ser niños van a recibir un trato especial. ¡No! ¡Claro que no! Peor, así se cría. ¡Exacto! Yo le dije a mí sí, porque yo, porque si a mí me dices, y yo le dije a Re... Porque yo, porque si a mí me dices... ¡Ay, las ranitas! ¡Ay, las ranitas! ¡Claro! Y diferentes tipos de rubios, y diferentes longitudes de rubio. ¡Claro! ¡Ay, me encantan las longitudes! Los fideicomisos como el cabello largo. ¡Largo! Demostrando que nos vemos bien en cualquier color. Hoy que venimos de Movimiento Naranja Já. En cualquier formato. Del partido de Mar... De nuestra ídola. ¡Nuestra diosa Mariana! Ya, por supuesto, ven al programa. Lo que hubiera hecho Palazuelos, si no hubiera renunciado a su... Si no hubiera abierto la bocota. No, 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 exacto. Gustaremos ahorita en Suiza. O Tulum, por lo menos, un soté. Exacto. Y tendríamos ya en camino al presidente que nos merecemos. Claro. Del color que nos merecemos. Naranja en su partido y en su piel. Y en su corazón. Y en su corazón, por supuesto. Que traigan la pirámide de Chicharitza. ¿Qué hace ya tan lejos? Que la traigan aquí, a la Ciudad de México. Que la pongan ahí en el zócalo, que la pongan. Que la pongan ahí en el zócalo, en vez de poner ridiculeces. De exposiciones. Fíjate, de unicel. Ridiculeces. Unicel. Que se traigan aquí a las momias, también. También, las momias de Guanajuato y lo pones en la calle de Guanajuato, en la condesa, donde está pasando todo ya. Ay, pero si hay un momio. Ay, que momio. Un momio, un momio que tenga propiedades, herencias, no sé. Así les digo yo a mis novios. Ay, mi momio. Ay, mi momio. Porque ya están mayores. Porque es de cariño. Ay, mi momio. Ay, qué bueno que si me dejan hablar, oye. Ay, qué bueno que si me dejan hablar, oye. Ay, qué bueno que no sigo de hablar. Ay, qué bueno que... Ay, ya no hay nadie para que podamos hablar. ¿Qué? Es que... Lo que pasa es que esto es lo que ustedes están viendo, una probadita de lo que sucede aquí adentro. Cuando hay tantas ideas de así, y entonces para mí es muy difícil agarrar una y poder comunicarla. Es como ver intensamente. Sí, exactamente. Si las tres fueran desagrado. Ay, ¿qué te pasa? Si las tres fueran sexy. Sí. Hubieran puesto historia real. Y esto era real, y van a poner a la... a una de las emociones y va a ser sexy, y dijeron que no. Porque era bares de niños y Pixar y no se atreve. Estoy viendo mis contactos para ver lo popular que sea. Bueno, a ver... Ay, mira, que gente tan imprudente siempre mandándome mensajes, escribiéndome, llamándome y todo. No, mamá, ya te dije que no me llames cuando estoy grabando. ¿Qué cómo vas a saber cuando estoy grabando? Pues porque te contesto. Cristian Castro, no, ahorita no, no me importa si es azul o del color que sea, estoy grabando by. Rafael Acarra, ya no estamos ahorita para tus tiempos, no es posible, eso ya pasó de moda. Exacto, llamando desde el más allá, y te lo agradezco, corazón. Es carísimo, tenemos una app que se llama App Ouija, donde puedes contactar con gente... Con tus exes. Claro, yo tengo un plan... Ay, no, el tres me está marcando. Ay, no, quema ese teléfono. Quédalo, pígalo, me compro. Yo tengo un plan exclusivísimo que te cubre eso, el más allá. El inframundo. Por supuesto que hoy tenemos un tema, que el tema del día de hoy es... Nosotras. Yo. Ay, eso me va a decir, Dios mío, es como que está de verdad en mi cabeza, que barbaridad. Ay, es que es como si yo tuviera tres ideas nada más. Pitonos, 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 pitonos. Pitonos, pitonos, me encantan los pitonos. Venga. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Pitonos para todos! Yo misma te voy a poner de estatua en Halloween. Ay, un pitono para todos ustedes. Pitona, que tengan un mejor piton esta semana. Guau, pero exactamente, adivinaron, amigas, amigues, amigues, el tema de hoy es coctel de Rebeca. Y cómo superar a tu héroe. Porque lo han preguntado mucho a las mamá nautas. Nos escriben mucho y me encanta que nos escriban y que me pagan cosas en Instagram. Y en los comentarios para yo leerlo. Me encanta todo lo que ponen. Y me encanta ver de mí misma. Y nos han preguntado mucho. Y por eso me distraigo, porque luego hay un espejo o algo reflejante. Me quedó lindo. Sí. Pero nos han preguntado mucho. Ay, estás hablando. Ay, perdón, me estaba viendo en el reflejo de tus ojos. Ay, me veo súper guapa. Yo también. Ay, qué pasa. Ay, perdón. No. Bienvenidas a mi mente. Oigan, pero no nos hemos presentado. Ay, será necesario. Ay, no, no necesitamos presentación. Bueno, pues yo soy Rebeca. Yo soy Rebeca. Yo soy Rebeca. No, yo soy Rebeca. Yo soy Rebeca. Yo soy Rebeca. No, yo soy Rebeca. Yo soy Rebeca. Y juntas somos Rebeca. Yo soy la más, Rebeca. Yo soy la más. No, mi amor. Yo soy la más Rebeca. Yo soy la más Rebeca. Ahí está la fragmentación Carlita Díaz. Yo soy la más Rebeca. Yo soy la más Rebeca. Ay, la más Rebeca tú. Ay, me encanta. La más Rebeca. Yo soy la más Rebeca. El lado oscuro. El lado. Nuestro lado oscuro. Nuestro lado. Nuestro lado favorito. Es un buen helado. Es un buen helado porque hacen como mezclas interesantes. Que historia real. Historia real. Historia real. Hay helado de aguacate. El lado de aguacate. De aguacate. Pero me dijeron que no era aguacate. Que era. Algo verde. Sí. Calabacita. Calabacita. Un wasabi. No hemos visto. O wasabi. Exacto. No hemos visto en la taquería. En todas ya. Que te traen guacamolito. Incluso cuando el aguacate está carísimo. Carísimo. Y yo por supuesto en esa época me pongo mi collar de aguacates. Y mascarilla de aguacate. Y mascarilla de aguacate para salir. Y cuando llegan la gente a la casa. Lo recibo con un plato de aguacate. Claro. Bienvenido. Incluso en mi casa. Pero resulta que esto yo ya lo sé. Pero se los estoy contando a ustedes. Ese guacamole no es de guacamole. Es de calabacín. Eso hace ¿sabes quién lo hace? Historia real. Historia real. Historia real. Juanpa Zurita que sacó su taquería. Divina. Divina. Para gente como una. Para gente una. Que te cuesta un taquito así. 300 pesos. Buenísimo. Buenísimo. Buen y tacos de verdad. Oye pues claro. A mí por lo menos que yo ya trabajé. Lo que tenía que trabajar con mis viejitos para que ellos pagan mis gastos. Yo ya trabajé por lo que trabajaron ellos. Para que yo pueda seguir trabajando con los que trabajan más. El tema de hoy es cómo superar a tu ex. Tips express para superar a tu ex. Tip número uno. Ten más ex. Tip número dos. No pienses en el ex. Tip número tres. Si un clavo saca otro clavo. Cómprate el martillo. Me encanta. Me encanta. Tip número cuatro. Tip número dos. Deja de usar ropa. Que el mundo vea lo hermosa que está. Tip número cinco. Tip número el que sigue. Nunca formalices. Si no es tu novio. No puede ser tu ex. Y que. Si tú quieres superar a tu ex. No hay nada más importante que vayas a una clínica donde te quiten el recuerdo. Nada más quiten el recuerdo de ese. De ese amargo amor. Como la de Spoilers Mind. Entonces vamos así. Esa. A ver. Pero con nuestro inglés perfecto. Dilo por favor. ¿Cómo se llama? Ah. Como la de Eternal Sunshine. Eternal Sunshine. Eternal Sunshine. De Spoilers Mind. No, pero no es Sunshine. Sunshine es la de la niñita. Entonces ¿cómo se llama? Eternal. No, no, no. Eternal Mind. Spoilers Mind. Si no te hace sentir la princesa de tu casa. Recuerda que eres la reina. Ah, princesa. ¿Le mandas a cortar la cabeza? Claro, claro. Y que te pintan todas las rosas de rojo. Si no te hace sentir. La. Bye. Si no te hace sentir la bye. Si no te hace sentar. Bye. Si no te hace gozar. Bye. Si no te hace. Eh. La, 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 la. Si no te hace vocalizar. Oye, tiene que estar. Él tiene que apoyar. Claro. Claro. Tus pasiones. Tus talentos. De entrar. Necesitas conseguirte un nombre que te produzca. Bueno, pero a ver. Nuestro primer ex. ¿Qué vamos a hablar de nuestros exes? Ay, Dios mío. ¿Tienen tiempo, amigas? No, 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 no. Vamos a estar aquí ahora. Me encanta. ¿Cómo superar al ex? Bueno, pues, número uno, amigas. Eh. Historia real. Historia real. Historia real. Y pido una disculpa de antemano por si estás viendo este programa. Historia real. ¿Cómo superar a tu ex? Vas y lo botas. En casa de unos amigos. Básico. En la víspera de año nuevo. Es como, yo ya me tengo que ir. Disculpen. Mm-hmm. Aquí se los dejo. Aquí me lo cuidan. Me están esperando mis niñas. En la casa. Oye, pero por favor. Y no, porque, pues, ¿a dónde lo vas a llevar y te lo van a cuidar bien? Si no en la casa del actor. Y obviamente. En la casa del actor. Obviamente aceleras en tu corvette descapotable. Claro, para que el pelo vaya así. Y así, con tus lentes, aunque sea de noche. Y esto es historia real. ¡Aaah! ¿Saben la cantidad, amigas mimismas? La cantidad de exes que me han salido de las mamás que me ven en la casa. La gente, cuando eres famosa, te paran en la calle todo el tiempo. Y aquí dicen, ¡Ay, Rebeca, me encanta tu programa! ¡Ay, Rebeca, me encanta tu programa! ¡Ay, Rebeca! Y te dicen, ¡Ay, Rebeca, me encanta tu programa! Me dice, ¡Ay, gracias, mi amor, eres una mamá! No te acuerdas de mí, ¿verdad? ¿Yo? ¡Ay, no! Y la vergüenza es cuando te acuerdas de dónde lo conoces. ¡Ay, Dios mío! ¡Perdóname, corazón! Pero es que tenía que verte así, porque si no, no me acordaba. Ay, es que a mí me gusta ver como arriba del hombro. O la mirada del amor, así, pero también sé a ver si eres tú o no. Que te vengas a mis espaldas. ¡What! No, que te... ¿Por qué? Porque vas tarde, entonces que te vengas corriendo a mis espaldas detrás de mí. Detrás de mí. Oye, la gente le encanta hablar a nuestras espaldas. Ay, pero... ¿Por qué eres rubia? ¿Por qué eres famosa? ¿Por qué eres youtuber? Ustedes van a entender, pero ¿qué es lo más difícil? De ser yo. De ser yo. De ser yo. De ser tú. De ser tú. De ser yo. De ser una rubia en esta ciudad. ¿A poco no es muy difícil? Muy difícil. ¿No? ¿Besito? No, no. No. Es que eso fue Janet. O sea, me hace muy injusto. A mí me encanta tocarme el cabello. Vamos en orden cronológico. Bueno, no, a ver, vamos a ver. ¿Seamos el primero? No, voy a acabar. ¿Cuánto años? Exacto, el primero. Se robó mi juguete y le saqué la lengua y así lo superé. ¿Cómo superar el primero? Lo fui a acusar con la directora. Claro, claro, me acuerdo. Y le acabó la primaria. Por supuesto. Oye, éramos la estrella del kinder. Claro. La estrella del kinder. ¿Cómo va esa? No me acuerdo, Lady Gaga. Ay, sí me acordé. Nos acordamos. Ay, me acordé. Qué bonita película. Qué bonita soy. Bueno, ese fue el primero. Él iba en sexta de primaria, yo iba en primero. Y desde ahí ya empezaban. Es que siempre me gustaron. Amiga, es que cuando yo. Historia real. Historia real. Y... Historia real. Cuando yo salí de mi mami, que era una Barbie. Que salí divina. Divina. Que todos se quedaron impresionados. Como, señora, usted acaba de parir un unicornio. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pobrillitos. Que por cierto, le van a hacer a mi mamá la biografía. La película de Barbie. La película de Barbie. Interpretada por Margot Robbie porque es idéntica. Igual. A mi mamá de joven, ¿verdad? Qué bárbaro. Y Ryan Gosling es muy parecido a mi papá. Ay, sí. Hasta mi hermano Roberto se parece un poquito. Roby, te mando un beso. Roby, ven al programa. Fíjate que él está naciendo el examen de DNA. Como muy... Porque él es azteca-azteca de los... Anteriores. De los primeros. De los primeras aztecas. De los originales. OG azteca. Es tan azteca que es Olmeca. Es tan azteca que... Hablo de la tele. Guau. Es tan azteca que no pueden trabajar ahí homosexuales ni personas con tatuajes. Exacto. Es tan azteca que copian todos los programas de Televisa. Exacto. Ay, ¿sabes qué? Es tan azteca que es un señor millonario ridículo peleándose con todo mundo en Twitter. Ridicula. Yo estoy esperando a que ese señor sea nuestro presidente. Yo estoy esperando a que ese señor sea mi siguiente ex. Ay, me faltan unos años. Nada más que cumplir, unos 20, 30 años. Y voy por azteca, ¿eh? Voy por TV Azteca, va a ser mío, claro. Lo primero que voy a hacer es quitar a Pati Chapoy. Le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner Mexica. TV Mexica. Claro, ¿por qué? Porque yo pongo el chic en Mexica. Claro, claro que sí. Vas en Mexica 13. Canal con valor. Y con historia. Canal sin pudor. Es tan azteca que nunca te pagan por trabajar. Ay, exacto. Es tan azteca que no existe el COVID y tienes que seguir yendo a trabajar. Sí, eso es Miquel Bosé. Exacto. En Azteca, en Azteca, en Azteca. En Lambda. ¿Lambda? Ya está en TV Azteca. No, pero ya está en Televisa, la TV Azteca. ¿Ah, sí? La otra, la... Yo sabía eso. La que se salió para que... Sí, vente, mana, te vamos a dar trabajo y no le dieron nada. Anet Kubur. También. También. A Tala. Ya, siga, ya. A Tala, que ahora está en esta cosa de soy famosa, sácame de aquí. Qué historia real. Me llamaron y me contaron de qué era y yo le dije... Es que yo quería estar, yo quería estar desnuda y no se fue desnuda. A Tala Ren, tú regresó a Azteca. Sí, pero de conductora de soy famosa, sácame de aquí. No, pues con razón quieren que lo saquen de ahí, por Dios. Sáquenme de Azteca. En realidad es un foro, ¿no? Sáquenme de aquí. Es un locufoló. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Por supuesto, esa idea ya está registrada. Y aquí lo, aquí lo yo primero, ¿eh? Y ya somos... Me quedaron los bonos a la ley. Se fue a Cristina Saralegui de... Bye bye, buena noche, bye bye. Entre Cristina Saralegui y man... Es que entre rubias algo pasa, amigas. Deben de saber esto en casa. Que las rubias tenemos una... Eh... Eh... Historia real. Conexión con las demás rubias. Entonces, si tú eres rubia, estás conectada con todas las demás personas y rubias. Channeling Charleston. La viste de... La vimos de lesbiana. La vieron de lesbiana. La vieron de lesbiana. ¡De lesbiana! Y tengo que decir, eso no lo hago desde los noventas, pero... ¡Ay, divertidísimo! ¡Me gustó! Díganos, si sí o si no, dígamosme, dígamosme, dígamosme sí o no, regresaríamos al lesbianismo por Charlize Theron. ¡Claro! ¡Obvio! ¡Claro! Nuestra Charlize Theron mexicana es Monserrat Olivier. ¡Definitivamente! Y su novia es igual de guapa. ¡Ay, la italiana, la modelo esa! Que es igual a ella. Igual a ella. Es una serie. Sí. Bueno, es que los gays, ¿sabes qué? Hacen mucho eso. Clonan a la gente. Andan consigo mismas. ¡Ay, me encanta! Que, por cierto, en el OnlyFans me está yendo muy bien. Ahora no, no. Ahora es su OnlyFans. Pero no puede saber qué soy yo. Porque siempre son muy artísticas, porque nada más se ve en blanco y negro. Y solo porque la historia lo necesitaba. Son fotos artísticas. Muy cuidadas. Tomadas por un gay. Hay una fantástica que me tomé que nos tomaron con una víbora gigante. ¡Ay, no lo puedo decir! ¡Qué menudo! ¡Enorme! ¡Un culebrón! ¡Un culebrón! ¡Un culebrón! ¿Qué? Por cierto, querida... ¡Nibora enplumada! Querida Olga Brinskin, está bien tu víbora, mi amor. Sigue viva. Te la cuido, no te la mandamos. Y tu violín también. ¡Ay, sí! ¿Qué dijeron? ¿Qué dije? Algo dije que me acordé de algo que quería decir. Azteca. Nuestro primer ex. Nuestro segundo ex. Víbora. 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 ¿Cómo esperaste? Cerca de víbora. Historia real. Ustedes lo saben. Me acuerdo. Me acuerdo y lloro. No, ay, de la vergüenza. El otro día voy con Regina y las amigas al antro. Sí, ¿no? Obviamente, ay, Rebeca, vente, que tú siempre estás con nosotres, la pasamos divertísimo cuando vas al antro y no sé qué, claro, porque quién paga, ¿verdad? Pero bueno. Y además me dicen como, ay, esta es la hermana mayor, y yo, no, 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 soy la hermana menor. Menor. Que vengo de intercambio. Por supuesto. Y yo, no, habla el español. Ven al antro y no sé qué, pero ya ahí voy con las niñas al antro y todo. Y de pronto estamos bailando así, estamos en la barra, y yo saco de mi bolsa una pastilla. Mi bolsa. De mi bolso increíble, saco una pastilla, y me la como, y me la tomo. Y las amigas de Regina y Regina de... O sea, ma, ¿te estás metiendo en una tacha? What? Y les tuve que decir que sí porque me daba vergüenza decirles que era un omeprazón. Ay, bro, historia real. No envejezcan. Ay, me sentí tan... no joven. No joven. Oye, por si vamos a hablar del tercer ex o... Ay, pues sí, la gente pregunta muchísimo. La gente ya estaba preguntando, oye. A ver, hablemos del señor Treviño. Vamos a ver tres Treviño. Treviño, Treviño, Treviño. Que Belzebú lo guarda en su seno. O en la parte del cuerpo que él quiera, porque pues... Se merece muchas otras partes. Yo estaba en San Pedro Garza García hace muchísimos años. ¡Le amo San Pedrino! Hace algunos años. ¿Algunos de ayer? Tampoco, muchísimos. Muchísimos. Sí, porque cada vez estoy más joven. Claro. Y de pronto era una fiesta. De esos que sientes que hay alguien como que tiene mucho dinero. Y volteo y lo veo. Y le digo... ¡Qué guapo, hombre! ¡Me encanta su hebilla! De la hebilla de su bastón. Era muy hermosa, porque él ya era una persona. ¡Muyosa! ¡Muyosa! Y le digo, señor, ¿gusta que lo acompañe al baño? Necesita ayuda. Necesita ayuda, porque sabía que quería cambiar su pañal. A mí me tiemblan muy bien las manos. Yo la ayudo. Ay, para hacerle piojitos. Así. Mientras así. No hay nada, amiga. No hay nada que disfrute más. Un hombre. Un hombre mayor. Ajá. Que piojitos. En los pliegos de la piel que se hacen. Ay, sí. Y además, como ya no tienen pelo, es mucho más directo el contacto. Ay, sí. Y cuando tienes las uñas largas, así que las rascas justo entre la ruga. Ay, Dios mío. Es como un gato egipcio. Ay, no somos los perros de estos copos en un Sharpay. Hermana. Pueden practicar, amigas. Si tienen un Sharpay en su casa, practiquen con él, para que sepan bien cómo hacerlo. Mantener a su adulto mayor. No, 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 no. Mh mh... Con una... De... Y con un q-tip... Cut it. Cut it. Cut it out. Cut, cut it out. Cut! Eh... Pueden limpiar las arrugas. Y las... entre labres tantito... Exacto, pero si lo quieren hacer realmente con mucho amor, lo primero, que tienen que hacer es con su q-tip. Entonces... Shanks, Shanks Pip, pip, pip Pip Hay cosas que no pueden decirse porque se los desmonetizan Historia real, ridículas La rani, la rani Ay mamá hazme piejito Haciendoles piejito, se llevaron tres de mis uñas Que barbaridad Que barbaridad Es que su familia de Malena se la llevan para venderlo o que? Pero yo les dije Mi amor eso es como que llevas un pedacito De tu mami contigo Para toda la vida Lleva tu pedacito de mi 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 Pedazo de mi En Ay casi Se me acabo la mesa Y no me aviso No me aviso Que barbaro Que eres Janet Ay 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 no 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 Es mi programa Claro todo se trata de esa mujer aturda Claro Todo se trata de mi no hay que olvidarla El 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 Remate Ay mira mi reflejo Que bien nos vemos Pero bueno a ver Vamos a dar consejos para superar a tu ex Dos tips para superar a tu ex Dos 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 No tres Mi número favorito Tres 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 Ay claro todo viene lo mejor viene en tres Las mamas Los tríos El trío de McDonald's Claro Charmed Charmed Los tres cochinitos Ay Flans Pandora Gelatins Ay me encanta Me encanta Tenemos que hacer nuestro sueño de adolescentes que nunca logramos hacer porque por supuesto todos nos roban Todo Todos nos han robado Pandora Todo me han robado Nuestro grupo musical Gelatins 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 De chavas La podemos hacer ahora con eh las ranitas con carencita con rose ¿Pero quién sería? ¿Quién sería la vocalista? Ay obviamente una de las ranitas Obviamente una de las ranitas Una de las ranitas Una de las ranitas Es más sería yo haciendo cantante de cabina Mmm Las ranitas que muevan la boca Y carencita que sea la guardaespaldas Y que nos produzca Ari Boroboy Ay me encanta Señor Boroboy venga al programa Y si paga porque ya se reencontraron otra vez V7 el reencuentro, la celebración y la venganza Bueno a ver otra recomendación para superar a tu ex Ehhh Ah Tener más ex ¿Qué? ¿Qué dije? Pensar en mí Pensar en ti Dedicarte a ti Claro Indispensable Mmm Eso es fundamental Amiga toma nota Si tu Me compro Si tu La mejor manera de superar eh A tu ex Es quererte a ti misma Claro Todo el tiempo El autocuidado El autocuidado es skin care Irte de viaje Llevarte de shopping Ajá Estar contigo Saber lo que te gusta Lo que quieres Encargar las ranitas con la nana Darte amor a ti misma Si tu no te elogias a ti misma ¿A quién te va a elogiar? No importa Todo el mundo Todo el mundo Claro No importa Y solo necesitas también pues salir a la calle amiga Y ver como la gente te ve Exacto ver como la gente te ve Que se voltean las Ya viste Ah el meme Historia real El meme Que conocen El hombre así Soy yo Soy yo Claro NoGE Pero a un carta No es que se trata Unos patos de elefante Y no sabe se Se tropieza Lo andan rastrando Voy a abrir un taller masterclass de... ¡Canto! ¡Canto! Al mismo tiempo. Pasarela y canto al mismo tiempo es como el número de Aida. Como el número de Aida. Que ya vimos que se va a producir este musical que llevo 20 años esperando de Lagunilla, mi barrio, el musical. Cuando hagas Pedregal, la ópera. Me hablas. La ópera rock, obviamente. Puede ser rock, puede ser rock. Yo pensé en algo más clásico porque la gente de Pedregal es gente bien. Y ahora vamos a ir a mi nueva sección favorita. Estaba pensando en darles recomendaciones a las más... ¿Cómo fingir? ¿Cómo fingir que algo te gusta? Exacto. ¿Cómo fingir que la estás pasando bien? Tip número uno. Los ojos tienen que estar luminosos. Como que tienes ganas de llorar. ¿Recuerdas un momento triste de tu vida? ¡Pero dices que estás alegre! Tip número dos. Si no puedes, te pintas los ojos y así puedes descansar y te pones unos ojos luminosos encima del párpado. Tip número tres. Con tus ojos intentas ver la parte de atrás de tu cabeza. Y él va a pensar que son ojos de placer. Tip número cuatro. Tintas a tu perrito cuando tiene miedo. Exacto, exacto. Tip número tres. Piensa que estás cantando con una A en un empedrado. Tip número tres. Sí. ¡Ay, me encanta! Tip número tres. Ay, sí, de veras iba a decir algo. Eso estaba bueno. Eso estaba bueno. Sí. Pero bueno, ya me acordaré. Ay, pero se los pongo ahí en los comentarios. Pónganlo en los comentarios. Pónganlo en los comentarios. Pónganlo en los comentarios. Y pongan quién es más guapa. ¿Quién es más guapa? Tú eres la más guapa. Tú eres la más guapa. Tú eres la más guapa. ¿Por qué nadie está aquí apoyándome? Siento que se les pueden caer. Esto es más por ustedes. Siento que se les pueden caer los ojos de tanto verme. Exacto. Ni escucharon. Estuvieron viendo en el trabajo. Si estás marejando, perdón. Bueno, les vamos a dar cinco segundos para que nos contemplen. Mientras hacemos... Bueno, ha sido un deleite para ustedes. ¿A ustedes? Exacto. Claro. Y no les quito más mi tiempo. No les quito más mi tiempo. Niemos. Nosotras fuimos. Yo soy Rebeca. Yo soy Rebeca. Y yo soy Rebeca. Y juntos somos... ¡Auuu! Yo soy Rebeca. Remate político. Es el final del programa. Y Mari va a tener que componer. ¡Ay, Mari, ya córtale! ¡Las amas! Ay, Dios mío Regina Renata René Rebequita Junior La Quinta Manny Ay, acabo de tener la peor pesadilla Ay, no Soñé que era amiga Ay, no, no, no De dos señoras horribles Una chiquitita, chiquitita coda Coda, coda Y una pobre mujer con los ojos Más bellos que yo he visto Pero ciegos, ciegos, ciegos Y me llevaban a todos lados Que a casa de una viejita Y que ven por un café Y que por favor sea mi amiga Ay, no, que terrible Mari Háblale a mis amigas de verdad Llámale a Lorena Herrera y a Cecilia Galeano Ay, si no es tan dilaraz que ven Venga, hace mucho que no nos vemos Gracias Más pollas de ajos, ja Y ya Y ya Y ya Y ja